hoy la inspiración me traicionó y no sé cómo escribir lo que siento en mi corazón una y otra vez te intento explicar más no lo logro realizar me siento vacía falta de inspiración traicionada por mi mejor amiga defraudada por un familiar olvidada y apartada en la oscuridad decepcionada y excluida de esta sociedad